Para Dios no anda imposible A ver cómo es A la noche a tu nombre de Dios Gloria a Dios Amén A la noche a tu nombre de Dios A la noche a tu nombre de Dios Nunca se te ocurra Darte por vencido Yo sé que te pasa Lo que me pasó Hermano no llores Ni te desanimes Resistir al diablo Darme gloria a Dios Sería muy fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Cuéntate la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigue para adelante Porque Jesucristo Tú saldrás triunfante A lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Me hurié en sus pies Y dejé de llevarlo Nueva fortaleza Me dio de lo alto Y Dios Y Dios que es tan bueno Me extendió a su mano Gracias Padre Gracias Señor No se te ocurra Darte por vencido De la situación Tú sigue para adelante Tú sigue para adelante Amor 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 Gracias.